Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyrim, mi nombre es Atox y estamos otra vez en el colegio, hemos completado el amuleto de Galdur, el cual he dejado en casa, por cierto, y nos dirigimos aquí, esta es la que se llama restauración, venga, venga, por qué no, vale, bueno y tenemos que ir a hablar, esta quien es, esta es Mirabel, esta es la, tenemos que ir al Arcanium, y diréis que es el Arcanium o la biblioteca, ok, pues bueno, aquí os puedo decir que si queréis buscar algún libro de habilidad, el libro amarillo de los acertijos, os recomiendo que lo hagáis con la wikia o desde cualquier otro lado, porque cada cosa de estas tiene libros, vale, hasta ahí, de acuerdo, y encima hay más libros por aquí, o sea, no os pongáis a mirar libro por libro, porque no vais, a lo mismo tenéis suerte, no, aparte que no los podéis robar, eh, los tenéis que, hay algunos para comprar, no quiero que trates mal a niña, ahora estás en el Arcanium, del cual yo estoy al cargo, podría ser también mi pequeño plano, de olvido, se lo ha olvidado olvidar, y haré que unos Atronach enfadados te partan en dos, bueno, necesitas ayuda, que miedo, eh, vale, tengo que encontrar información, vale, sé lo que quieres, las palabras viajan rápido, has descubierto un gran misterio, eh, sí, 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 bueno, no necesitas ni preguntar, no, no tengo nada para ti, al menos ya no, qué bocaza tienes, no, ya te dije que no, Orthorn me robó un montón de libros cuando se fue al Alcázar brillo tenue para unirse a esos invocadores, una especie de oferta de paz, creo que uno de esos volúmenes podría tener información importante, si los quieres, tendrás que hablar con Orthorn, algo me dice que con Orthorn, hablar no se va a poder, eh, nadie, que llene ese tal Orthorn, que hacen esos magos, pues magia, ya, eh, veis, mirad, podemos comprar libros, asegúrate de tener las manos limpias antes de tocar nada, lo que pasa que, aunque este valga 64 aquí, recordad que esto es precio de venta, o sea que, con ese precio, esto no es libro de habilidad, vale, o sea, no tiene ninguna mierda, a veces, no, no había uno, creo que por aquí, puede ser, eh, no, no, o incluso aquí, me requiere ya, a ver, que la tiene, no la tiene, vale, uy, mira quién es, Eh, tú, tengo preguntas que hacer, oh, se me está poniendo chulo, has estado en Sartal, ¿no? Me he enterado de que allí han descubierto algo, ahora sí quieres hablar conmigo, ¿no? Sé perfectamente que sí, no insultes a mi inteligencia, por favor, no te insulto a ti directamente, Tolstir aún sigue ahí, ¿verdad? Espero un informe completo cuando vuelva, Mi trabajo es saber esas cosas, ya, mi cometido como ayudante del archimago se basa en saber todo lo que se cuece por aquí, Ayudante, no eras consejero, gracias por tu ayuda, ya puedes irte, Mira que yo cogía y me cae, que, eh, vea, Mmm, te imaginas, te acerca por la espalda, se da la vuelta y te dice, ¿qué haces? Bueno, ya está, en fin, no se puede matar, obviamente, porque es un personaje de historia, Salón de los elementos, sí, vale, pues tenemos que ir, vamos a mirar el mapa antes, Mapa, vale, las letras, esta es, ¿no? Sí, Ah, mira, bueno, fácil de llegar, Mira, podemos ir aquí, ya que estamos, y nos cargamos un, un dragoncete, Y a ver qué pasa, bueno, pues nos vemos allí donde el dragoncete, Bueno, a ver, ¿hay dragón o no hay dragón? Espérate, ay, míralo, ahí está, recosta este, bueno, pues vamos a darle, No te puedes acercar mucho, los dragones suelen detectar bastante el sigilo, Aquí para esto, aquí para el neutralizador, Vale, y... Y a ver cuánto le quito Recordad que estamos en difícil, eh, que hemos subido la dificultad No le he quitado nada Bueno, todavía no me ha visto También no me ha visto, eh Míralo Bueno, es un dragón anciano que sabéis que es de los segundos más difíciles que hay Antes eran los primeros, me ha quitado bastante, eh Y míralo, 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 míralo Venga, caballero, si bajara usted sería mucho más fácil para todos No, he dicho bajar A ver, así le frenáis con el Fush Rodal, que para eso lo tenemos Que es más útil de lo que parece Venga, baja, que nos vamos a reír Ahí está, perfecto ¡Eh, eh! Percenadora Que no es que sirva de mucho contra este tío No es que sirva la percenadora Y deberíamos de cargar la otra Y... Muy bien Un dragón anciano, unos cuantos ataques No está mal Eh, ven para acá Bueno, ya empezamos con los... Con los huesos y las cosas Vale Lo raro es que esta zona no me sale como completada Hostia, esta zona es la que yo sé Esta zona es... ¿Veis que hay en un ataúd, no? Vale, pues... Espérate que ahora me dejará mal, seguramente Nos curamos un poquito Es aquí, ¿verdad? Correcto ¿Veis? Este es un sacerdote dragón Pero de los importantes Ahora, hablando de importantes Y aquí otra cosa importante Mira, aquí podéis sacar el trofeo guión logro Del tirón Voz, proyectar voz Se me ha bugueado esto Engaño, proyectar voz Y lejos, proyectar voz Este es el grito que os comenté Esto ahora hablamos de esto Este es el grito que os comenté Que se utiliza para... Para... Para engañar a los enemigos Por ejemplo, estamos... Siempre mejor en modo sigilo, ¿no? Lo único que haré es que desbloquear las tres Tengo nueve armas Antes lo usaba... Yo antes lo usaba mucho Pero ya más adelante La verdad es que... Como que tampoco Vale, pues mira, vamos Proyectamos voz ¿Habéis visto? Y donde apuntemos En el fondo Lanzó un insulto Y el enemigo hacia esa zona Con lo que te puedes mover Atacarle por la espalda Es bastante útil, la verdad Vale, pues... Hecho esto Pues no me acordaba que... Porque es raro Porque veis que lo teníamos marcado Esta zona Pero no la teníamos hecha Y de hecho no me pone completada No sé por qué Lo bueno de este grito Que a nivel 3 Se recarga enseguida Eh, carnazo de troll Eh... ¿Por qué no me sale que está ya completa? Si me he cargado Al sacerdote Me he cargado Monti de ceniza Krosis No sé por qué He conseguido esto Aquí no hay nada Me he ventilado el dragón Bueno, la... Máscara esa Esta es uno de los objetos Que... Que quiero conseguir Hay en total 9 máscaras Sin contar las que hay En el DLC De... Dragon Ball He dicho Esta beige es bastante buena Tiene bastante armadura Abrir ferraduras Arquería Alquimia Un 20% mejor Bueno, y como digo Hay 8 diferentes Y una vez que consigues las 8 Puedes conseguir la novena Que es como oculta Se podría decir Vale, pero... Y esa es una de las cosas Que de hecho me gustaría conseguir En este gameplay Que estoy haciendo Vamos a ir para adelante Pues eso Que todo muy guay Música épica Eso es que hemos... Nos estamos acercando a alguna zona ¿Eh? Coge esto y no lo sueltes Joder, que me estamos... Volveré a buscarlo luego Y te pagaré bien No lo pierdas ¿Qué hacemos? Me... No hay tiempo para hablar Si me delatas o me traicionas Te maté Es que maté a uno Porque me dio por culo En una zona Va, da igual Porque no quiero que me interrumpa Más ahora aparecerá un cazador Y dirá Oye, ¿has visto a un tío así? Y diré yo Sí o no Le puedes mentir Te puedes quedar el objeto Se lo puedes devolver Aunque el otro No sé si llega a aparecer Bueno, vamos al lío Venga, neutralizador Yo te invoco Eh, ¿qué dices? He detectado, loco Ah, vale, ya está aquí el otro ¿Ves? ¿Has visto pasar a alguien Corriendo justo ahora? Venga, este vamos a hacer... No, no he visto a nadie Bueno, si lo ves Atrápalo y grita Ese malnacido me ha robado Y después cuando llegue el otro Pues tenemos la opción de... Venga, que me... Aléjate ya Ahora, coño ¿Por aquí era por donde había... Atronaz de llamas o...? De allí ya de primera Oh, no me no ¿Quién me ha visto? No me pueden... Ah, míralo El Atronaz Venga, discreción Aumenta Si os veis muy apurada En zonas como esta Podéis hacer así De hecho, mira Lo voy a poner Joder, lo debería de haber ¿Vale? Os amortiguáis Que siempre hace un poquito más de... Vale No Pues eso Os amortiguáis Que siempre hace un poquito más de... De efecto el sigilo Este va a caer He dicho que vas a caer Mirad Tu puta madre Vale Allí al fondo hay otro No sé dónde está Vamos a dar un rodeo Todo esto ya deberían de ser De nivel bastante alto Aunque no lo... Vale Lo digo porque Los magos de nivel alto Si vienen en cantidades Eh Entra por aquí Ah, por aquí Esto es la salida Vale Tiene toda la vinta De que es la salida Vale Tenemos carne de caballo Muy rica Esto para mí Flechas de ganas Para mí Esto para mí Esto para mí Esto no lo quiero Vale ¿Dónde está el otro mago? Que lo he visto yo por aquí Eh, allí ¿Eso puede ser? Eh, no Tranquilo Patatas Fuerros y coles Qué rico Una sopita Eh, vamos a ver Por aquí hay otro No sé dónde está Vamos a seguir dando un rodeo Vamos a seguir dando un rodeo Aquí, aquí Salta, salta Aparte si buscamos el cadáver De nuestro amigo Que tiene que estar ¿Qué es eso ahí flotando en el aire? Ya estás haciendo de las tuyas Skyrim ¡Uff! Hay un hechizo que me gustaría No sé si es de la de ilusión Ah, muy bien Pagas voladoras Claro No sé si era de ilusión O de qué familia de hechizos Que es el de detectar vida Que para estas cosas Viene muy bien Ah, para abajo Vale Esto para mí Esto para mí Tú mí que atrás mí Esto Y la daga de acero Que es esa que está Levitando ahí Voy a cogerla Porque es que me pone nervioso Verla ahí ¿Veis? Ya no está Y nada Seguimos Bueno, pues si no es por allí Es por aquí A ver Aquí había un tercer tío A mí no me da ahí escoba Porque antes he matado uno Y han aparecido dos Yo me entiendo Yo me he explicado muy bien Vale Sí, una sal de fuego Ya lo sé A ver si iba a estar Bueno Pues nada Si quiere aparecer Ya aparecerá Vamos para abajo Que es lo que nos interesa Imaginaos Estaba aquí Esperándome Una gracia Más morra Ok Esta fue una Donde entré yo una vez Como hombre low Y la lieparda Empezaron a ir todos Como cobarde Vale No hay nada más aquí Qué habitación más cutre La patria que está Anegada, ¿no? Por ahí Tampoco Vale Por si acaso Una puerta Un barril vacío ¿Qué pasa? ¿Eh? ¡Oh! Sonríe a la cámara Un poquito más para abajo Que me conozco ¡Flush! Un besito te ha dado De los manos de los magos Que se ponen a Perdón Que reaniman Los cadáveres De los otros ¿Eso qué es? ¡Una araña! Ah, que tienen arañas mascotas Mira tú que bien Vale Pichel Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡Ey! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Hombre! ¡Por favor! ¿Esto qué es! Vale Sí Sé que me he dejado una Pero es que Se han puesto las dos O ha desaparecido En el limbo de la ¿Sí? ¡Ey! Un salmónete Qué rico Me gusta el salmón Vale Pues Nada ¡Oh! Que más gratis Esto sí que me gusta Tarticas de unidad Combinadas Puerros a la parrilla Muy rico Y el de cabra Una pata de cabra Vamos a cogerla ¿Por qué no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! Ahí hay una que está enferma A ver ¡Ay! ¡Mira qué besito de andar En la mejilla! Vale Pues ya está Esto para mí Esto para mí Esto para mí Y esto para mí Vale Nada Tira de cuero ¿Eh? A Edra Y da Edra Guanteletes élficos Para mí Vale Bueno A ver ¿Quién está mal? Aquí viene el doctor Vale Dardos Una runa Su puta madre Vamos por aquí Ya ve que hay Puerta de madera Vale Esto es Nada Ay, coño Uy, qué rebuscado esto, ¿no? Qué forma de hacer las cosas más raras No No Aquí No, aquí A ver Sabía yo Lo sabía Tormenta de fuego Oh Qué místico Armadura tachonada Caca 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 Tira de cuero Vale Pues para esto La verdad Hombre Eh Para esto El pergamino se vende bien Pero Bueno, bien 190 O así Te van a dar Vale Oro Una de oro Muy bien Bueno, pues nada Eh Otra Otra vez la daga Levitando, tío En serio No me hagáis estas cosas Yo sé que soy muy bueno matando en sigilo Pero de ahí a que no se enteren las dagas de que su gente ha muerto Eh, por aquí, claro Joder Bueno, las runas Las runas ya sabéis que no podemos Si las pisamos O sea Las vamos a pisar sí o sí Ah, ok ¿Se activan por presión? Nope Si podemos utilizar nuestro grito Pero si utilizamos nuestro grito Nos van a descubrir Así que lo mejor es hacer esto Dios mío Cuánta vida me ha quitado Hijo de puta ¿Dónde va? A ver No me llega Espérate Espérate Si todo lo que me ha quitado Una puñera de la runa Mira, ahí Ellos a mí están Bah Da igual Conjurador ascendente Estos son ya Complicadetes, eh Complicadetes ¿Quién dice complicadetes? Se lo cate El festín El festín ¿Qué festín? Esto era un mago, ¿verdad? Un mago, un vampiro El que hay aquí, ¿no? ¿Veis? ¿Veis los ojetes? Los podéis liberar Creo que nos atacan De primera ¿Qué? ¿Qué bueno? A ver Para mí Para mí Y ya Había una Una palanca, ¿no? Por aquí No hace falta Abrirlas una a una Más que nada porque A ver, sí Es experiencia gratis Pero Lo mejor es eso O los podéis matar a ustedes Ya ves tú Pero Había una palanca ¿Dónde está? Hay una ¿Quién dice una? Dice ¿Eh? Firmamento Nada Aquí que tenemos Un atuendo Muy bien Lo suyo A ver Es una cosa que no entiendo ¿No? Los vampiros A ver Son gente Ah, te aumenta la discreción Con esta gente Vampiros Sangrentados Son gente razonable, ¿no? Podrías a lo mejor Hablar con ellos Fuera de mi camino Y llegar a un acuerdo Decir Venga, os libero Pero No me hagáis daño ¿No? Fuera de mi camino Pero que va Aquí en este juego No les gusta eso Así que hacemos así Y ganamos sigilo gratis Si queremos Vale, pues vamos a Abrir Esto hace falta No Lo vamos a abrir Se lo vamos a poner fácil Vamos a empezar a abrir ¿Veis? Ya van ahí Y que se 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 No sabes hacerlo mejor, ¿eh? Venga, tú. Ahí se ha quedado buguea este. ¡Venga! No te resistas. Te concederé una muerte. ¿Qué es eso que estoy escuchando? ¡Ay, se ha quedado muñeco! Que postura muy sugerente. Demasiado para el gusto. Bueno, ¿qué? Todavía está ahí. Voy a... Conjurado el aprendiz. Mado de la tormenta. Esto para mí, esto para mí, esto para mí. Es como digo. Si... Si no vais a tener mucho problema... Eh... Matadlos ustedes. Matad después a los otros, si queréis. De todos modos, mirad. ¿Veis? Que tampoco es que sean los vampiros... ...los más guays del mundo. Pero es como digo, es como cuando... ...salvas a un Thalmor. A un prisionero de los Thalmor. Te podrían dar la posibilidad de darles equipo... ...o de que... ...aliarte con ellos. Pero esto es que... Uh, esto ya... Aquí ya se está liando muy parda, eh. Aquí ya se está liando muy parda. Coño, ¿eh? ¿Dónde vas con el muro, cojones? Pues ya está. Bueno. ¿Eh? Vale, ese creo que es nuestro amigo. Vale, vamos a explorar esta zona... ...que aquí, veis, hemos dejado... Sí, ahora voy. Ya ves tú la... ...la bulla que tengo. ¡Ey! Vale, pues nada. Si solo llevas unos pantalones... ...pues no. Maza de hierro... ...caca... ...aquí está la otra vampireza. Así es como a mí me gustaría... ...me gustaría morir en esta postura, en serio. Vale. A ver... Nada... ...esto ya lo he visto antes... ...nada... ...nada... ...vale. ¿Eh? Esta ya... ...o este, no sé. Un vampiro maestro aquí tirado. ¡Ah! Polvo de vampiro gratis. Y este ya lo he explorado, joder. Muy bien, nada... ...un montón de sal... ...pues, bueno, eh. Esto es... ¡Eh! Ahí están... ...alguien está haciendo magia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Calla! Espérate que todavía viene más gente, eh. Una matista... ...me parece muy bien. Vale, pues nada. Vamos a seguir. ¿Crees que tienes alguna oportunidad? Todavía está el vampiro por ahí, eh. Dando caña. Esto para mí, esto para mí. Ah, mira, es el... ¡Eh! ¡Eh, deja! ¡Que es mi prisionero! ¡Eh, oh! ¡Ah! Le está obsurrando a este. ¿Veis? ¿El tío? ¿Será... ¿Será tía mierda? ¿Hay algo por aquí? No. ¿Algo por aquí...? Requiere llave. Esto también es de palanca. ¡Vamos a hablar con este! ¡No me dejes aquí! Sí, sí, te ha enviado el archimago, Aren Te ha enviado a rescatarme, ¿no? Hombre, precisamente eso no Va, venga, va ¿Lo ves? Sabía que Aren no me abandonaría aquí No, claro Date prisa y sácame de esta jaula antes de que vengan a por mí Ya no los tengo, se los quedó ella, la convocadora Es la que me ha metido aquí Por favor, déjame salir No, para eso están las palancas del centro Pero ten cuidado de no tirar de la palanca equivocada Me metieron aquí para cuando me necesitasen para uno de sus... Esto no tenía que pasar Creía que querían mi ayuda No usarme como sujeto de prueba Ya, es triste Bueno, vamos a darle a esta Gracias, gracias Te prometo que te ayudaré Y luego volveré al colegio y les suplicaré que me readmitan Es que tú no me molestabas, pero vamos No quiero tu ayuda Ah, ya Bueno, entonces me limitaré a ir un poco por detrás de ti y seguirte sin armar ruido Me has salvado Muchísimas gracias Te prometo que te ayudaré a salir de aquí Que no Ah, sí, claro Los tiene la convocadora Le interesaba especialmente uno de ellos ¿Cuál? Aunque no lo suficiente como para no encerrarme ¿No necesitas mi ayuda? No, por favor Eh, si no te paro ¡Ja, ja, digo! Vaya, yo solo intentaba ayudar No te preocupes Bueno, entonces me limitaré a salvar mi pellejo Gracias por dejarme salir de esa jaula Vamos a abrir esta No sé por qué ha dicho lo de Cuidado con la que abre Pero vamos Aquí no hay nada más Ni en esta ni en la otra A ver De hecho hay una cama más cómoda Vale, pues nada Seguimos por aquí Aquí, si no me equivoco Oz Aquí ha muerto el último Oz de los vampiros Vamos para mí ¿Vale? ¿Es por aquí? No, es por aquí O es por aquí De hecho No, no es por aquí Ah, pues sí Vale, pues vamos a dar media vuelta Y vamos a mirar Aquí es donde practicaban No Pan, be Queso Nada Eh A una foto, digo Pensaba, juraría que era un tío Vale Esto es para salir, ¿no? Si no me equivoco Vale Necesitamos llaves Así que nada Uop Voltereta Bajando unas escaleras Toma ya Venga, lo repetimos aquí Uop Ni puto sentido Vale, pues Aquí había unas uvas, ¿no? ¿He visto? Sí Y empieza ¿Veis? Aquí están haciendo prácticas de tiro Vale, hay que... Otra vez Hechicero de hielo ¿Son estos dos nada más? Ay, ve Este es el maestro Vamos a cargarnos este primero Bien Nos tomaremos un pequeño descanso Toma, descansa Es que te lo ponen a huevo Venga Venga, venga uno Venga, tú has trabajado Tú has trabajado mucho Te encanta Y tú También Mira, vamos a usar Espérate Tengo equipado Sí Nah, ya estoy ya... Hola ¿Quién va? Nadie, nadie Eh... ¡Ah! ¡No! Es que lo que digo El grito ese es bastante útil Pero vamos Que también puedes usar Una flecha Para prácticamente lo mismo Para mí ¿Veis? Aquí estamos haciendo prácticas de tiro Con unos Más vampiros Son así de simpáticos esta gente Pero vamos Por lo menos Mira, polvo de vampiros Que nunca está de más A ver ¿Qué tenemos? La leyenda del águila roja Eso lo tendremos que... Eso lo haremos más adelante también Aquí nada Aquí hay un de esto Y no sé si hay algo ahí al fondo Pero Y aquí Mira Esta de hecho está viva y todo Voy a acabar con su sufrimiento ¿No? Tú sabes, ¿no? Es que me da pena La pobre Ahí Tan joven y llena de No vida No tiene muy buena cara La verdad Muy buena cara no tiene ¿Veis? Esto es porque llevaría aquí varios días Sin poderse alimentar Sabéis que el vampirismo en Skyrim Tiene cuatro fases Que van progresando Según los días que lleves sin alimentarte Cuantos más días No te alimentes Es curioso porque Cuando no te alimentas Te haces más poderoso Como vampiro Pero también Eres más vulnerable Como vampiro Y aparte Tu aspecto físico cambia Se deteriora Y Y hace que la gente Vamos Que te... Nada más Una mala... Perdón Nada más verte te ataquen Pero te hacen más poderoso 10 tiras de cuero No vale ¿Aquí que hay? Pata de carne Bueno pues... Nada por aquí No Venga Vale Este tío Vale ya empezamos Aquí hay dos Vale Pues nada Uno Voy a tener que subir la dificultad un poco más Me parece a mí Ya lo está reanimando Vamos Lo ha reanimado ¿Veis? Y ya se... Evapora Se evapora Se evapora No es evaporarse En verdad Es pulverizarse Pero se convierte en polvo Venga Me has dado el más gratis Por favor Vale Perfecto Yo creo que voy a tener que subir un poco más las dificultades Porque si no... A ver El dragón nos dio lo suyo Y la mina esa nos quitó la mitad de la vida Pero los enemigos Ya ves tú Es que hago demasiado daño con el arco Eso sí Yo creo que sin como me descubran La... La hemos cagado Porque me van a follar Literalmente Eh Que queda uno Queda abajo Un montón de esqueletos Y ninguno tiene polvo de hueso O me lo parece a mí Esta postura no es muy digna para morir Lo cierto es que no Única Vale ya Y... Eh Este Este se puede... No Vale pues Aquí que hay Grimorio De verdad Tanto rollo para esto Eh Gema de alma Y eh Un hacha de enana Este es uno de esos momentos En los que Si el tío Si de repente se levanta el esqueleto Me da el susto de mi vida Bueno pues nada Mandoble joder Ni un polvo de huesos Tío Que mierda de esqueleto Son estos Vale Es por allí Aquí que hay Mucho Más bien poco Esto es gratis Na 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 Doomer Doomer Perdón Un cofre Que... Uh Que de cosas Se mató para mí Eh Vale Nada Vale pues Ya está Siguiente zona Zona no sé Todavía sigue esto Ah pues si Por cierto Ahora que Si que si Estoy matando Un montón de humanos Vamos a recargar Las armas Ya que tenemos la Sobre todo esta Me interesa Ya que tenemos La estrella negra Eh La cargamos a tope Y ahora el próximo Que matemos Otra gema gratis Otro alma Perdón Vale estoy escuchando Un Cachorrito Capa raída En serio Una capa Una capa No un capuchón Más bien Vamos que es Para la cabeza ¿Qué hacéis? No me habéis podido ir Ni de coña Vamos Venga Un arma No voy a esperar Ni a que Venga ahora Recargamos el neutralizador No que coño El neutralizador El último Recargamos esta Llevo un bastón De bolas de fuego Eh 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 Hombre Mi flecha Antes de que Desaparezca Desaparece O se queda ahí Traslúcido Pues nada ¿Y tú qué? ¿Qué tienes que decir En tu defensa? ¿Qué estabais? Haciendo un conjurete ¿No? O intentándolo Al menos Creo que si les dejáis Hacen un Invocan un atronar O algo No lo sé Esto va a mí Esto va a mí Vale Ahora sí Vamos a recargar Este 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 ni lo ha usado Vale Recargamos el neutralizador Ya tenemos las armas Con las pilas cargadas Y podemos seguir Y esto es Ah Este ya lo tengo Creo que he conseguido Este es el tercero Que consigo Y este Parece que está Empatarrado En plan De haber cogido Un buen ciego Vale ¿Y aquí qué hay? Oh Gratis 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 Eh Gratis No hay cuatro Ah Una estrella De ocho puntas Coño Vale Pues ya está Pues nada Eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pretende? En serio Me voy a poner Yo qué sé Tío A poner las flechas Nórdicas O de hierro A ver si hago menos daño Es que también Tené en cuenta El El arco Tiene No Tenemos cinco puntos De ventaja todavía ¿Cuánto daño era? Ni A ver Doscientos veintinueve Más ocho De la flecha Por Tres O sea Y como los magos No tienen índice de armadura A menos que utilicen magia Se comen ese daño completo En fin Nadie por ahí Trigo Esto viene muy bien Vale Aquí había gente ¿Verdad? Yo me acuerdo que esto me costó lo mío en su día Ah pues no Entonces es aquí Oh Un atronacho Oh Un atronacho Era un atronacho Venga Venga Invócalo otra vez Venga Venga Aprendí Otro aprendí Con el nivel que tengo Me ponéis aprendices En serio Debe de ser mi imaginación Si Si Era tu imaginación Vale pues Según Un atronacho de tormenta Sale de vacío Esto 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 Yo que sé Es que estoy usando las de hierro Por Porque para qué voy A hacer más A gastar Hace más daño La verdad Un montón de No Nada por aquí Poción de magia Magia extrema Nada De hecho es por aquí No Ni idea La verdad Esto es para salir Esto sí que es para salir ¿Veis? Lo que pasa es que todavía no tenemos la llave Por aquí un momentito Ah vale A las mazmorras estas Si es de donde vengo Combate de hierro Poción de magia extrema Vale perfecto Ya todo esto Es muy extremo Aquí hay poca cosa ¡Eh! Vale ¿En serio principiante? ¡Eh! ¿La mato otra vez? Ah no puedo Estaría guay Me imagina Antes de que Pluma Restaurar magia Esto para mí Esto para mí Pero veis que Mira sales de vacío Perfecto ¿Veis que ridículo? Oye por cierto ¿En qué nivel estamos? Nivel 47 ¿Sabéis que significa eso? Venga Os doy tiempo para Responder La comodora La exploradora Bueno Significa que Como hemos pasado El nivel 46 Ya podemos Terminar La campaña De los Del gremio de ladrones Porque ya vamos a poder Conseguir el mejor equipo Ya ni me acordaba Del nivel De eso La verdad Es que aquí Es que esto Es demasiado fácil Un corazón de espino Que guay Una piedra ¿Qué es por aquí Al final? Nope Ah mira Este es el reservado El excusado También dicho Aquí no hay nada No Pues nada Voltereta Voltereta Que voltereta más falsa En serio Para eso ni las haga Es casi más falsa Que el salto Que daba el protagonista De Oblivion Dios mío Que cosa más mala De salto En serio Ah que para época Para todo lo que era el juego Lo que menos te fijabas Es el salto Y más Si lo hacías Lo ponías en primera persona Pero Dios mío Que cosa más mala Vale Allí hay dos tíos Sentados Y voy a abrir Justo lo que no hay nada Vale Y Esto es más fácil Que me pillen En teoría En teoría Pero Mira Hacemos allí Uno no Uno o dos Uno no Aquí Aquí lo veis Este es difícil Ah dos Ah Dios Conjurador Avis Nada Nada Es que yo creo que Incluso si no les hiciera Ataque de Ataque crítico De por tres Doscientos Treinta de vida Es mucha vida Ponteo de esto Eh Un elixir Sabe que Que un dragón De los gordos Creo que tiene Mil y pico de vida Y si estamos quitando Seiscientos De un ataque Y ahora mismo Tenemos un modificador Al daño Porque estamos Difícil Digo Pero vamos No sé No sé cuánta vida Tienen exactamente Los enemigos Porque son cifras Que como no salen aquí Y no son visuales No me molesto En conocerla La verdad Aquí hay un montón De mierda Y de libro La guerra De la etéreo Y Me daría coraje Pasarme un libro De habilidad Nada Chispa Por aquí Puede ser Por donde se conseguía La llave Para avanzar Joder Es que esto Cada vez más grande Tiene plato La U Muy bien Esto puede quemar Un poco Porque me estoy mareando yo De moverme tan rápido Vale Esto ya lo he visto antes Nada Pues si hay un libro De habilidad Míralo Está aquí Es que Es que Nada 5 puntos He subido 5 puntos de destrucción A menos que haya subido Uno por mi cuenta Creo que nada más Que con libros Dos de nebro Muy bien Venga ¿Qué tenemos por aquí? Entonces No sé si es por aquí Hay que subir o bajar Subir mucho No Vale Pues Es por aquí Entonces Vamos a ver Aquí no hay nadie Perfecto Un cofrecito Todo gratis Muy correcto Vamos a aprovechar Aunque Es lo mismo Vamos a utilizar Nuestra super vaga Por 15 De daño Esto lo ha tenido que matar Si o si Aunque vamos El daño que hace esta daga Ah vale Ya veis que este Tenía la llave El daño de la daga Es 73 Por 15 Multiplicar Vale Esto para mi Veina fúngica Muy rico No creo que esté bueno Para comer La verdad Tira de cuero El arco Sombrero No es que vamos Para ir con el arco Para ir como voy Me puedo ir hasta Con ropa normal Vale Porque vamos A esto Ah vale Mierda No me gusta Ah muy bien La voy a Así por si acaso Digo que no me gusta Tener llaves En verdad Tío Prefiero abrir Las cosas con ganzúa Vale eh No me ha dado Ni tiempo Pues Es Aquí Soy un mago ¿Lo veis? Esto no lo hace cualquiera ¿Eh? ¿Qué posibilidades había? ¿Eh? ¿Qué posibilidades había? A ver Galerion el místico No No Nada ¿Qué paso de mirar a ti? Pierdo más el Tiempo Que otra cosa Vale Bueno Bueno Pues Nada ¿Por aquí o Puerta de madera? Sí Efectivamente Es por aquí Yo voy a volver Para atrás Yo no es por nada Porque me he dejado Zonas así Investigar A la mierda Al factor sorpresa ¿Eh? ¿Eh? Ah Es un cuenco Vale ¿Eh? Ah Es vino Vale Aquí no hay nada Vale Vale Oh mira Un canto de alarcar Es esta zona La que me he dejado Sin investigar No tengo nada Para desencantar ¿Verdad? ¿Aquí hay alguien? No Vale Pues cogemos esto Cogemos esto Eso no Pero bueno Esto sí Hay libro de habilidad Aquí A mí me suena Que aquí Sí había otro Banco de trabajo Nada Hay un que nada Lo mismo Estoy equivocando ¡Oh! Jema de valenza Menos mal Que he venido de vuelta Solo me quedan Veint... Dieciocho Está bien Ya nos queda menos Vale Esto por aquí Mira que completito Esta Esta zona A ver No tengo nada ¿No? Ah sí Más que de conjuración Pues vale Esto es para mí Cincuenta y Cincuenta y siete Por favor Vale Hacemos así Vale pues Nosotros hemos ido Ahí abajo ya hemos ido ¿No? Hemos venido de allí Aquí no hay nada ¿No? Esto al final con la tontería Me queda largo El puñetero bastión este Ah vale Perfecto Pues por aquí se tiene que salir Vale pues vamos Vamos ya Paso si hay Es que no creo que haya nada Que valga la pena La verdad Vale que coño A la mierda El factor sorpresa Si es que no Es que no Si es que me agacho Y ya está Y ya no me van a ver ¿Para qué? Vale ya está Ahora sí Siempre es más fácil Y más placentero Matar Desde las sombras Eh No hombre No Ay Dios Que susto Ay 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 Que me habéis visto ¿No? Que se ha quedado ahí Me cago en No espérate Esto se merece Un guardado Ah vale Que está haciendo Un guardado automático Vale Eso significa que esta zona Tiene que ser muy importante Y te habéis visto Curación definitiva Eso ha sido Es que es la primera vez Que él me hace Una guarda automática Pero sí Esta zona Salón de ritual Verás tu ritual Tus proyectos Tus criaturas Tus aprendices Un poco de todo Creo que de esta pelea Te puedes caquear Así que no eres Uno de los sicarios De Aaron Qué decepción Tengo que reconocer Que prometes Así Vienes aquí Matas a mis ayudantes Y perturbas mi trabajo Me has irritado Así que no creo Que te dé nada Una comada O algo A ver De acuerdo Cógelos Y desaparece Y no vuelvas nunca Por aquí O te enfrentarás A mi ira desatada ¿Qué pasa tía? Habla con rapidez Pues nada Que ya la ha matado Esos trampas Vale ya Bueno pues nada A ver A mí la gente aquí No me No Noche de lágrimas Ah La noche de las lágrimas Esto habla Sartal Sí Esto lo dijo el otro Sí Correcto Sí Esto es cuando Isgramor Y los 500 compañeros Llegaron a Tan A este continente A Tanriel Y Y Y Y lo diré Y Bueno Al encontrar A los Dwemer Y tal Que eran elfos Recordadlo Nosos enanos Cerca del Arteo Creo que era este el libro Que se va a estar No me pregunte Da igual Y Bueno Lo de la noche de las lágrimas Creo que se refería De Ha hecho a una masacre Que hubo Con todo esto Oh Botín Esto ya lo tengo Quiero el hechizo de amortiguar Tío Porque Tú le pones a unas botas Reforzar discreción Y amortiguar Que amortiguar También te Anula daño por caída Que no Fragmento de gema de alma Esto no me sirve de nada O sea que no es Amortiguar no es solo Para ser más sigiloso Y tú le pones eso Y ya es que Vamos Ay La reina loba Esta misión la quiero hacer Creo que lo comenté Vale Voy a coger esto Porque me sobra Buah Por favor Este juego es demasiado fácil Yo creo que le voy a tener que aumentar Otra vez la dificultad El problema es los dragones Si no fuera por los dragones Sería bastante más fácil Bueno Vamos para abajo Vale Esta es la puerta Que pasamos junto antes ¿Veis? Y bueno Ahí va a decir Y los dragones Y faltan todavía Los dragones legendarios Que creo que salen a partir Del nivel 50 Eso ya es Palabras mayores A ver Me falta algo Aquí parece que no No Pues nada Pues nos vamos Ok Bueno aquí A ver Hay uno por aquí Ya Voy así Para que me descubra Un pollo Vale Coño Es un alma gratis Joder Vale No hay nadie Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Esto es hierro Oh Que preciosidad Me caigo en la puta Mira Oh Eso que Ah mira Carrera blanca Carrera blanca Si es carrera blanca Bueno La cuenca del dragón Vamos Y si te imaginas Lanzo un asito Épico Y le da al yar Y lo mato Y se acaba el juego Porque no se puede Morir un yar Vale Bueno pues Es Es que hay Nada Pues vamos al colegio Vamos a terminar esta misión Y lo vamos a dejar Si devuelve los libros Pero Ah Ah Ahora Uy Que estaba bostezando Me ha pillado infraganti Bueno Vamos al Arcaneum Tú no tienes nada que decir Vaya Te estás labrando Toda una reputación Si todavía no he hecho nada Creo que el colegio Ya necesita un cambio de líderes Esta no es mi Profesora aquí Esta no sé ni lo que hace Voy a ver si puedo vender algo A esta gente Así que deseas dominar Las artes arcanas No Deseo llenar mi Mira bastón de bolas de fuego 517 Mmm Y esta gente tiene Veis Tienen gemillas Vale pues Vamos a Comprar Una Es más que nada Por quitarme estos de en medio Que no los quiero para nada Y Ah Y tengo esto Pues Te voy a comprar Estas dos Y esta Siempre Siempre Es lo que digo Si tenéis Encantamientos de 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 Joder Trampa de alma Me ha costado lo mío Venderle Maestro Joder Comprar las vacías Y ya las llenareis Y ahorraréis dinero Y esto Mira tengo 60 de estas Oh nada Que coño Compro esta Y me llevo esta Y Y ya está Y me llevo ¿Tienes algo ahí interesante? Amortiguar Tío Ya lo tengo Me haría falta A ver si a lo mejor Tienen algún anillete O algo que puedas encantar Ilusión Magia Bla 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 No Y la cara ¿Y qué cara se le ha quedado? Ahí Enseñando todos los dientes Vale pues Tengo que vender esto Voy a ver Si otro tiene algo Que todos los magos Aquí están mis compis Todos los magos venden cosas Todos los magos A ver A ver Nada Solo venden túnicas Cada uno de su campo Como podéis ver Esta de restauración Y estas que son básicas Por así decirlo Vale pues Esto no lo vendo Que lo voy a encantar Vamos a comprar Hay que comprar mucho Una de estas Una de estas Una de estas Perfecto ¿no? No perfecto Algo así Y Suficiente Vale pues ya Ahora si vamos Al Arcanium Mira ahí veis El ojo de Magnus Que lo han puesto ahí Rebosando de poder A ver Encima No pasa nada Ja 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 Vale Ya sabremos Para que sirve eso Bueno Toma tus libros Libros Vale pero no te pongas Juguetón con ellos Que la tenemos Cientos de años invertidos Para llegar a tener Vaya vaya Y parece que vuelves De una pieza Pues si te parece Gracias Les echaré un vistazo Noche de lágrimas Recuerdo este libro Vaya que interesante Lo has leído Si no recuerdo mal Tenía algunas implicaciones Interesantes Deberías comentárselo A todos Y toma Supongo que te lo has ganado El último rey Ah me ha dado Un libro de habilidad Que ya tengo Por cierto Buscas algún libro Esto le puede Estos son misiones Que te da este tío Para Ah varios me ha dado Ah pues mira Eso está mejor Oh mira otro Esto de Buscas algún libro especial Son Te dan misiones De estas mini tareas Para encontrar libros Que hay por ahí Están en cuevas O todo Como otras Como hacen otra gente Coño me ha dado un montón Espérate A ver Este lo tengo Este Perfecto Esto lo tengo que vender Por cierto Este ya lo tenía Vale Estos hechizos Este no Este sí Lightyear even Este no lo tenía ¿No? No Perfecto Este tampoco Son casi dos de magia Pero bueno Las puertas de oblivion Ya Ya Receta Receta Este sí lo tenía Vale Y Este no Ah bueno Este lo cogí allí Joder En el bastión Vale Pues ya está Mira tú que bien Oye Son niveles gratis Si fuéramos magos Que en teoría Deberíamos ser magos Porque estamos aquí En el colegio de magos Pues estaría bastante bien Bueno Pues nada Hay que ir a hablar Con Tolfir Pero obviamente Eso ya lo dejaremos Para el siguiente vídeo Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo